Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver Que se ha ido Que se ha ido Para nunca más volver Que se ha ido Que se ha ido Que se ha ido Que se ha ido Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Hoy Hoy Me diste Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si Mi amor Aquí te esperaré Oh si Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Me duele el corazón Verte llorar Por alguien Que cariño No merece Sabiendo Que lo amas Te trata mal Y con En tu sufrimiento Él se crece Me duele Que le tengas Tanta fe Después Que te he enredado Con mentiras Te juro Corazón Que si yo fuera Él Podría Dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos No pueden verme Ni tus oídos Escucharme Las puertas En tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautivo Como ave cautivo Como ave cautivo Me duele Me duele Que le tengas Tanta fe Después Que te he enredado Con mentiras Te juro Corazón Que si yo fuera Él Podría Dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos No pueden verme Y tus oídos Escucharme Las puertas En tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautivo Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautivo Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Música Si el límite de nuestra vista La inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue hasta luego Un adiós Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios Mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Fue lo mejor Y que me pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Si el límite De nuestra vista Es la inmensidad Del cielo El límite Lo pusiste tú Cuando anunciaste Tu partido Duele el silencio Duele el adiós No sé cómo aceptar Que se marchó Se fue llorando Y en mi corazón Quería pedirle a gritos Su perdón No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto De un tonto que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy la extraño Tanto, tanto Más ya nada Puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Volver Música No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto Actos de un tonto De un tonto que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy la extraño Hoy la extraño Tanto, tanto Más ya nada Puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Que se ha ido Para nunca más Volver Me duele el corazón Verte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele que le tengas Tanta fe Después que te he enredado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas Tanta fe Tanta fe Después que te ha enredado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautiva Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautiva Me estoy No teabyte ni oídos escucharme Hasta la birthday No teague TuIP, salud oídos escucharme No te recht Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor, ya no sé vivir Te extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor, mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Música Y no pude evitar Regalarte Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Música Si el límite de nuestra vista La inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida Música Música Duele el silencio Duele el adiós Música No sé cómo aceptar Que se marchó Se fue llorando Y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón Música No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto De un tonto que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Música Hoy la extraño Tanto, tanto Música 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 Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver No supe cómo No le hice mal Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto De un tonto que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Música Música Hoy la extraño Tanto, tanto Música 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 Ya nada puedo hacer Música Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Que se ha ido Para nunca más Volver Música Música Me duele el corazón Verte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele Me duele Que le tengas Tanta fe Después Que te han Redado Con mentiras Te juro Corazón Que si yo Fuera Él Podría Dar por Ti Hasta la Vida Música Pero tus ojos No pueden verme Ni tus oídos Escucharme Las puertas De tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautivo Me duele Que le tengas Tanta fe Después Que te han Redado Con mentiras Te juro Corazón Que si yo Fuera Él Podría Dar por Ti Hasta la Vida Pero tus ojos No pueden verme Y tus oídos Escucharme Las puertas De tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautivo Tengo que ver Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautivo Tengo que ver Preguntaron Preguntaron por ti Mis amigos De siempre Saben que Te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije Que no Que no fue Hasta luego Un adiós No es un juego Y lo escuché claramente De tus labios Mi amor Que no podías Que no podías Quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que Me comprendiera Yo no te puedo Castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Que así te fueras Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más Te he querido Eres tú Y te has marchado Me he quedado Me he quedado Me he quedado Sin ti Que no podías quedarte Más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que Me comprendiera Yo no te puedo Yo no te puedo Castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Pues lo mejor Que así te fueras Me he quedado Me he quedado Me he quedado Si el límite De nuestra vista Es la inmensidad Del cielo El límite Lo pusiste tú Cuando anunciaste Tú pardí Mi Get Me he quedado Sli El El Quats Quats C Este Un Gracias por ver el video. 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 No supe cómo le hice mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.